Radio TV Digital, Mágica Hoy es una fiesta para poder popular también, Humberto Silva Estamos en Aguas Yaracuy, estamos aquí presente Para los equipos que vienen para Aguas Yaracuy Ese poder popular, Humberto Silva, ¿qué mensaje le da con la llegada de la lluvia? Mire, bueno, primero que lo que estamos recibiendo aquí Gracias a una gestión extraordinaria de una de las mejores funcionarias que tiene el gobierno regional Una de las compañeras ingenieros Yalixi González de Aguas Yaracuy Podemos decir que esa gestión permitió junto al gobernador del estado Tener un equipo que es de ayuda no solamente para un municipio Sino para los 14 municipios del estado Yaracuy Que es el BACTO Equipo que si tenemos, si decimos la posibilidad que tenemos de poder apoyar a todas las comunidades De verdad que nos ayuda mucho y nos coloca de primero a nivel nacional en la atención No solamente de cloacas, sino de diferentes tuberías que tiene el estado Entonces, bueno, felicitaciones al poder popular Aquí tiene este otro instrumento que puede ser utilizado para todos y con todos Para que podamos tener una mejor, previendo sobre todo Anticipando sobre todo sobre la situación de las lluvias Pero también hay que hacer un llamado Compañeros, no voten basura en las cloacas Porque eso es lo que trae problemas Bueno, felicitaciones Felicitaciones a todos los socialistas porque así se construye socialismo Bueno, llegó el camarada gobernador del estado Vamos a respetar a los demás comunicadores sociales y populares que están aquí Y vamos a la rueda de prensa y entrega del equipo No vamos a abordarlo para una premisa, sino vamos a respetar a los comunicadores Radio TV digital mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV digital mágica La voz poder de las comunidades Radio TV digital mágica .